La primera expresión es... ¿Está de acuerdo con la decisión? No, no, no estoy de acuerdo con la decisión Gracias, Rodri Fue cerrada, pero ganó Surrey el Matías Cerrado, bien cerrado, pero ganó Surrey el Matías Unánime, unánime No, jamás ¿Qué entiendes tú que tienes que mejorar sobre el Matías? Surrey el Matías... Cambia bastante lo cual Las piernas cuando está dentro El rival lo empuja y se... Las piernas se la van un poco hacia el lado Lleando campeón que tenemos Campeón sólido Y vamos a por el ticket nuevamente ¿Quiere revancha? Seguro que sí, la revancha tiene que ir Aunque sea en la casa de aquel Ahí lo tuvieron mi gente, Dios herida Díselo tí, no Tienen corazón vuelo, problema evita La pucho dice que la vuelta está cerquita No es lo mismo Don Carl No es lo mismo Don Carl Que al subirse al ring Y no es lo mismo Don Carl Que al subirse al ring Y no es lo mismo Don Carl Que al subirse al ring Un mundo alto es un putz en red Un mundo alto es un putz en red